Los jugadores se envalentonen, güey, a romper esa dicotomía. Sobre todo porque el voto es público, ¿no? El voto del Balón de Oro. No sé cómo jala ahí. Yo recuerdo que es público, güey. O sea, ya cuando se entrega el premio, ya se sabe quién votó por quién, güey. Pues no mames. Los votan... ¿Qué no votan entrenadores y jugadores? Sí, vota el entrenador de la selección, el capitán de la selección y un periodista. ¿El público te refieres a que todo el mundo sabe quién votó por quién? Sí, pero en el orden. Ah, pensé que te refieres a que votaba todo el mundo, güey. No, no, no. Aficionados. No, no, o sea, ya cuando se acaba la ceremonia, sale, no, pues que Guardado, no sé quién sea ahorita el capitán de la selección formal, este, votó por este güey. Y Juan Carlos Osorio votó por este otro güey. Entonces, pues eso también a los jugadores los pone comprometidos, güey, porque hasta eso es política. Claro. Y este, y pues ahorita es el, el Morena contra el Pangüe, el Cristiano contra Messi, a ver si se pueden salir de esa dicotomía los jugadores. Y votan por Modric, como pasó en el 2006. En el 2006, este, al ganar el Mundial Italia, pues se le dieron a Cannavaro, que a lo mejor ni nada había hecho resaltable en ese año, aparte de ganar el Mundial. Y no como en 2010, que lo ganó Iniesta, con una, con un rendimiento impresionante también en el club. Y, y pues se le dieron a Messi, y en el 2014 se le dieron a Cristiano, ¿no? No me acuerdo, güey. Pero en el 2014 un poco más justificado porque el Alemania no tenía un jugador que destacara, güey. O a lo mejor se lo pudieron haber dado a Neuer, pero este, pero pues no, se le dieron a Cristiano. Y este, los jugadores, el Balón de Oro, bueno, fue para Modric, Balón de Plata, me parece que, que Griezmann y el Balón de Bronce para Hazard, por ahí faltó, por ahí pudieron haber incluido también a, a De Bruyne, o no sé, güey. ¿Quién de Francia jugó vergas aparte de Griezmann? Pues Mbappé, güey. También, bueno, Mbappé se llevó su premio. ¿El mejor jugador joven, no? Sí, güey, pues es que hay que dimensionarlo, güey. Diecinueve años tiene el cabrón, güey. Su carrera, el güey dice, yo no me voy a mover del PSG, ya desmintió que se va a ir al Madrid. El güey dice, mi carrera está empezando. Y en esencia, aunque parezca ya que llegó a la cúspide, el güey está empezando, güey. Yo creo que el, el último güey del que podríamos hablar así, tal vez sería Thierry Henry, güey. ¿Cuántos años tenía el Henry? El Henry creo que tenía veinte, güey, o veintiuno. Tenía veinte, Simón. En el noventa y ocho. Simón. Y este, y pues ya, güey. No, no, no alcanzo yo a pensar en otro referente cercano. Y el único referente con el que lo compraron, pues fue a Pelé. ¿Qué? Nada más. ¿Eh? Nada más. Nada más, nada más. Este, la bota de oro se la llevó el señor Harkey, que a lo mejor él sí se va al Madrid. Y este, y el guante de oro se lo llevó Courtois, que también ya suena que se va al Madrid. Y Courtois, pues sea como sea, sí se me hace más, más posibilidad de que se haga marketing con él que con, que con, ¿cómo se llama el portero del Madrid ahorita? Keylor Navas. Keylor Navas, güey. Y este, de las cosas que se me hicieron así como que, ah, pinche vida, cómo da vueltas. El güey que estuvo muy presente que a Croacia nomás le dieron veintidós medallas de jugador. Porque el Kalinich, ¿te acuerdas de ese pedo? Ah, que... Es un jugador croata que se negó a entrar de cambio en el minuto noventa, güey. Lo iban a meter así en el minuto ochenta y tantos noventa. Y el güey dijo, no, no mames técnico, ya pa' qué me mete. Y le dijeron, bueno, pues ya vas a su casa pues, culero. Y Croacia se aventó con veintidós jugadores el resto del mundial. Y el güey supongo que, que lo ha de lamentar bastante. Y, pues, Benzema, güey. Benzema pudo haber sido el titular en vez del Giroud. Que Giroud no metió ni un gol y no tiró, no hizo ni un tiro a gol, güey. En todo el mundial. ¿Ni un tiro a gol en todo el mundial? Ni un tiro a gol porque el güey este... Pues su función era de poste. Su función era jalar marca y devolvérsela a Griezmann y a Mbappé que están jugando de extremos. No eran, no eran delanteros los güeyes. Entonces... Hay una escena, bueno, que a mí no sé si son fake news, de una señora que se está embolsando una medalla, güey. No la vi. Que supuestamente... Que supuestamente, bueno, una foto, no hay una foto. Simón. Supuestamente... Era una de las medallas de Francia, güey. Y que la morra no sé qué pedo. Y se la están embolsando. No sé si es cierto este pedo. No la vi, no la vi. Pero pues yo me acordé de Benzema, güey. Porque Benzema es mucho más jugador que Giroud. Incluso en el 2014 a mí me parece que fue el jugador destacado de Francia. Y este... Que llegó a cuartos de final, que perdió con Alemania en los cuartos. Y que pues quedó fuera por el pedo ese que tuvo con el Matiu Balbuena. No sé si lo recuerdas. De unas mujeresuelas, ¿no? Que el Matiu Balbuena lo estuvieron extorsionando con unos videos sexuales. Y resultó que uno de los extorsionadores era Benzema. Simón. Entonces ya por eso al Benzema lo mandaron a la verga. Y este... Y lo que ya después del Varto iba a decir que a él le vale verga porque él es argelino y no sé qué, ¿no? Lo vi así, pues en un rol más digno, güey. Y aparte de que su carrera iba muy chingona y que no necesitaba la selección. Algo así. Entonces, este... Pues lástima. Lástima porque todavía se pudo... Todavía pudo haberse una mejor Francia que la que fue. O a lo mejor, quién sabe. A lo mejor el güey es tan mal compañero que pudo haber echado a perder la sintonía del equipo. Sí, pues imagínate, güey. Porque te ando extorsionando, güey. Un señor alcalde, güey. Bonito compañero, bonito cabrón. Este... El... Ya, pues ya se acabó el Mundial, güey. ¿Qué te dejó? ¿Qué te quedas? No lo de México, porque eso ahorita lo reflexionamos. ¿Qué te quedas? Chingo de fake news. A ver, platica, güey. Aquí caímos en dos. Aquí caímos en la de... En la de Washington Tavares. Y yo caí con la de Maguire. Y la de Maguire, la de Washington Tavares de la carta esa que... Bueno, lo que pasa es que nosotros vimos el tuit de una página que supuestamente lo cita. Simón. Diciendo que... Que... ¿De qué sirve... ¿De qué sirve a ser campeón del mundo si... No saben ubicar Francia en un mapa. De dónde está Rusia y la China. Y este... Pero va a parecer que... Bueno, y luego nosotros hicimos la aclaración, ¿no? De que eso probablemente... Porque el vato es profesor. Y que eso probablemente él lo había dicho en algún foro dedicado a la educación. Eso es lo que declaramos nosotros. Después salió que no. Lo que pasó fue que alguien publicó supuestamente una carta que supuestamente era de él. Pero la hija de él lo aclaró en un... En un tuit también donde dice... Si van a publicar una carta falsa de mi padre, por lo menos háganlo sin faltas de ortografía, ¿no? No, no dije ese pedo, güey. Que la carta... La carta esa... Pues te hace falta su ortográfica. Y luego caímos en el Demon Warrior, que era un tuit que supuestamente se puso... Un tuit falso. Que tenía fecha anterior a la fecha en la que ese güey abrió su cuenta oficial. Órale. Entonces, que el vato decía que Suiza... Que Suiza... Que las iba a pagar, ¿no? Sí, porque no pudo armar un mueble de Ikea. Armando lámpara de Ikea. Simón, y luego la de los bomberos, güey. Pues la de la presidenta, güey. No sé, ya le comentamos. Que también, güey. Pinche raza. Sácaselo, güey. La presidenta pagó sus gastos de viaje y la chingada. O sea, ¿eso qué tiene que ver, güey? Me explico. Es el trauma que traemos aquí, güey. Pues lo vamos a hablar cuando tengamos oportunidad de hablar de los trenes políticos, güey. A ver, resulta que los pinches trabatas son toda la mamada del mundo. O sea, son la mejor gente del mundo. Los perros recogen su caca. Los perros recogen su caca, como dicen nosotros, güey. Ahora resulta que sí, güey. Y hablando de eso, pues... Los bomberos, güey. Es un pinche video que yo sí la canté desde el principio. Bueno, mames, están viendo los penales sentaditos, güey. Ni un chulo, güey, está nervioso. Ponle que yo no digo que todo el mundo se tenga que poner nervioso, güey. Pero siempre, güey, en un grupo tan grande, tenía que haber un güey que estuviera realmente nervioso, güey. Estaban extremadamente tranquilos, güey. Y luego, pues, la celebración al final se ve... Bueno, suena la alarma, salen corriendo los güeyes. Y llegan los guapos, no sé dónde, y celebran, ¿no? Simón. Artífico. Pero de una manera completamente... Son bomberos, güey, no actores. Entonces, se nota claramente que es un video actuado, güey. Y la raza mami, mami. No, que eso es compromiso y profesionalismo y la chingada. Aquí en México, ya me los imagino, me me llaman la verdad y me entiendo. Yo te he hecho una cosa, güey. Si hay raza comprometida con su jala, güey. Son los pinches bomberos, güey. O sea, los bomberos no tienen chance ni de extorsionar a nadie, güey. Simón, ahí nadie se anda haciendo rico de bomberos, güey. Nadie se anda haciendo rico de bomberos, güey. A lo mejor de... Ya de comandante, ¿no? Ahora que hubo un güey que era candidato... Ahí en la Ciudad de México, no sé si te acuerdas. ¿El jefe Vulcano? No, no, no. Otro güey. Uno más chavo. Andaba haciendo ahí sus desmadres. No, no me di cuenta. Pero bueno, ese güey obviamente fue una excepción, güey. Yo te aseguro, güey, que si están los pinches bomberos viendo el Mundial, a huevo que sí los dejan aquí en México y se van a atender su jala, güey. Pues es que es raza que está comprometida. Pero pues es que ya la tendencia es que los croatas son la raza elegida por Dios, güey. Los croatas son el pueblo elegido de Dios y nosotros somos unas basuras. Porque su presidenta se agarra 30 días de vacaciones, pero se los paga ella. Un pinche político mexicano no te suelta los asuntos del país, güey. Él se queda allá, aunque sea por un sentido egoísta de que pues no me van a agarrar dergazos en lo que no estoy. Ah, no, claro que no, güey. Este, bueno, entonces ese video pues se veía desde el principio. Ya obviamente ya salió que era parte de una campaña de los bomberos. O sea, que ellos lo hicieran como una campaña de concientización y de hecho pusieron el mensaje de déjenos ver los juegos, no van a estar nomando con pirotecnia para que nosotros también podamos ver el juego. Así, esa frase usaron en el video. Ah, no. Ah, lo de Lucas Modric, güey. Bueno, resulta que Lucas Modric, yo digo, no, que el vato, lo que asesinaron a su papá, a su abuelito, güey. Que lo fusilaron enfrente de él. Sí, mon. Yo creo que el vato escapó de un campo de concentración. ¿Campos de concentración de dónde o qué, güey? No hubo campos de concentración en esa guerra. O sea, hubo muchos refugiados, obviamente, muchísimos desplazados. Había campos de refugiados. Pero, bueno, la nota que yo leí decía que Modric no había estado ni en un campo de refugiados tampoco. Y que al abuelo no, es cierto, se lo mataron. O al menos decía, no lo mataron enfrente de él, güey. No, esa historia no hubiera empezado, si fuera cierta, no hubiera empezado a circular en el Mundial, güey. Sería ya viejísima, sobre todo para nosotros, que sí estamos metidos en la dicotomía Madrid-Barcelona, güey. Al único cabrón que yo traigo presente, que le pasó un pedo así, de que mataron a su papá enfrente de él, o que su mamá mató a su papá, es a Blasikowski, un polaco. ¿Su mamá mató a su papá? Algo así, güey, no recuerdo, o sea, uno, su papá mató a su mamá o a su mamá a su papá, enfrente de él. Es el único que traigo presente y es Blasikowski. Sí, sí, pues esas historias se saben, yo me acuerdo del Barry Sintzer, un coach de los Cowboys, que su papá era traficante de whisky, güey. Y que sí lo mataron enfrente de él y de sus carnales. Así, como en las películas, con sus Winchester, Winchester esas de la red y treinta. Oye, y aparte de, aparte del, de las fake news, ¿qué más te dejó el Mundial, güey? Sensaciones finales del Mundial. Ah, no, no, espérate, no, déjame, es que no te he dicho la peor parte de la de Madrid, güey. Ajá. Oye, resulta que el güey también es ingeniero no sé qué verga, güey. Tiene un fichi laboratorio del 281, donde imprimen. Es Batman, pues, güey. Este, ¿eh? Es Batman, pues, güey. Sí, güey. Nos imprimen prótesis. Nos imprimen prótesis para mí no son putados, güey. Entonces, güey. A este normal le faltó ser una verga en blockchain, güey. Pa' que el Juan se estuviere. O sea, que ya, güey, ese güey es presidente del mundo. Pues, Batman, güey, pues, saca un pinche súper deportista, güey. Salido de la violencia. Que, que dedica su, su dinero. O que es científico y que dedica su dinero a las buenas causas. Sí, 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 güey. Oye, y bueno, ¿qué más de fake news, pues, güey? ¿Qué más? No, ya, creo que eso es lo que me acordaba ahorita, güey. Oye, ¿y luego cómo te sentiste ya con el mundial? Ya se acabó, güey. Fíjate que esto es, no, güey, pues, ya se acabó, ya se acabó, güey. No, no.